... Desde hora muy temprana comenzaron los preparativos para lo que será a partir de 18 la visita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Sobre la esquina de 9 y 53 se ha montado un escenario con dos pantallas gigantes. Algunos, los más osados, creen que Cristina podría, después de terminar el acto en el Teatro Argentino, hablar en este lugar, pero es una situación que no está confirmada. Muchos militantes llegaron temprano para encontrar una ubicación cercana al lugar. Vivimos con los compañeros allá a cargar las banderas, esperar. Hoy es un día importante para la patria, escucharemos los anuncios que así considere la conductora. Vamos a estar acá en primera fila si se puede, y si la gente lo permite. Esperemos que hoy va a haber muchos compañeros, muchos militantes, esperando que la lapicera realmente sea de la militancia. ¿Qué esperan? Y esperamos un anuncio de orden, ¿no? Donde ya se pueda encauzar el candidato al que vamos a acompañar. Nosotros nos enteramos ayer cuando llegó ella, se había quedado dormida en la casa del hijo. Y bueno, ahí nos enteramos solo y la habían robado. ¿Es una mujer que vive sola? ¿Entraron por la madrugada? Sí, sí. Quedó viva en el 2020. ¿Y entraron por la madrugada? Y aparentemente sí, es durante la noche que ella no estaba. Decíamos que es una mujer que vive sola y que ha realizado trabajos. ¿Esto podría indicar que sabían dónde estaba el dinero que se llevaron? Y por lo que tengo entendido, no revolvieron, así que vinieron a buscar, ya fueron a un lugar en particular. Alguien sabía dónde tenían sus ahorros. ¿Hablamos de una mujer mayor? Sí, una mujer mayor. ¿Y cómo es trabajar en estas condiciones? Ah, bueno, nada, obvio. Está el país, lamentablemente, está así el país, la ciudad, toda la ciudad. O sea, ya no hay más seguridad en ningún lado, no hay barrio, este barrio jodido. No, ya lamentablemente, te toca, te toca. Es triste, pero es así. Estamos recibiendo un material fantástico. Todavía falta el proceso de ver cómo lo vamos a hacer, porque yo creo que las fotos de las heladeras no tienen que tener marco ni nada. Y además, muy pocas veces aparece una heladera in situ, y que se la pueda, viste, siempre está en la cocina y salen medias torcidas. Pero a mí me gusta que salgan así. Lo primero que parece es la subsistencia, que es una de las cosas que también tiene la heladera en esta modernidad. O sea, ahí está la subsistencia de una persona, de una pareja o de una familia. Y entonces, luego, ahí, por ejemplo, tomaban algún pedazo de carne o alguna cosa así, lo ahumaban, lo tenían ahí. Me imagino que también habría alguien, algún lugar de agua natural que pudieran tomar. Y a partir de ellos, ellos empiezan a escribir las paredes. Y eso a mí me da la sensación de que hay una narración ahí, también, en ese lugar de conservación. Esta es la zona de la calle 122, en pleno bosque platense, frente a los límites de Ensenal y de Berizo. La zona que sigue siendo objetada por distintos sectores. La zona donde el municipio de La Plata tiene previsto trasladar la zona roja. Ahora, precisamente, en estas últimas horas, el centro de estudiantes de la Facultad de Psicología, ubicado a pocos metros de este lugar, se manifestó contrario a esta postura. A nosotros nos preocupó la medida que se tomó, principalmente porque en nuestra carrera cuidamos mucho los derechos humanos. Y esta implementación es una implementación que vulnera principalmente a los derechos de las personas trans. Principalmente donde son excluidas del centro de La Plata. Si bien sabemos que están, en cierto punto, la zona roja, en cierto lugar, y esto no es algo obviado, tiene que ser regularizado de algún punto. Tendría que haber más políticas que incluyan a este tipo de personas que están intentando, en cierto punto, conseguir salir adelante. Estamos recibiendo novedades en los precios. Los llaman los mayoristas, los mandan las listas. Inclusive algunos dicen que son precios sin previo aviso, pueden tener cambios. Están, de alguna manera, todos los días futigando a que, no sé, a llegar a qué. ¿Por qué? Porque suben elementos fundamentales. Todos tienen una explicación, porque vos agarrás, el que te agarrás, él te va a dar una explicación. Y a nosotros eso no lo sirve para nuestro cliente. El cliente sabe que viene de nuestras góndolas y las cosas que valían, por ejemplo, caso azúcar Ledesma valía 200 y pico de pesos, ahora ya tenés que venderse acá de 500 pesos. Es imposible que nosotros razonemos que puedan haber esos aumentos. Lamentablemente, no solamente está la repercusión, sino de que cuando ha pasado de reiteradas oportunidades, el dólar por ahí retrocede. No bajan. Lamentablemente nunca hemos visto bajar un precio. Muchas, muchas complicaciones, porque hay muchos autos, taxis, que no se pueden renovar, que están viejitos, que el municipio, gracias a Dios, nos da prórroga, pero ¿qué pasa? Con los más viejitos se rompen y hay mucha cantidad de autos rotos, que no se pueden arreglar porque son carísimos los repuestos. Y ahora tenemos el otro problema, que las casas de repuesto te dicen que no tienen, o sea, esconden los repuestos por el dólar, supongo que debe ser por el dólar, porque todo aumenta y están haciendo una especulación. Entonces, lamentablemente, los propietarios no pueden arreglar los taxis y hay familias que se quedan sin trabajo, porque un taxi que no funciona es una o dos familias que deja de tener trabajo, de poder comer, ¿no? Entonces está muy complicada la situación para nuestro sector. ¿Son repuestos importados? ¿Qué es lo que argumentan desde las casas? No, las casas de repuesto te dicen que no tienen y listo, lo esconden directamente. Por eso tendría que haber un control, haber algún control desde el Estado Nacional, provincial, municipal también. El recurso de nuestro bienestar psíquico es algo que no se atraviesa a todos, como vos recién decías, o sea, se dispara el dólar y sabemos que esto directamente impacta en el supermercado, ¿sí? Esto genera incertidumbre, genera frustración, genera ansiedad, ¿sí? Genera que, por ejemplo, no podamos armar un proyecto porque obviamente no sabemos qué va a pasar después, ¿sí? Y bueno, si bien esto afecta a todos los sectores de la sociedad, hay sectores, digamos, que se ven por ahí, sectores en una situación de vulnerabilidad que se ven un poco más afectados, donde obviamente estas personas tal vez no pueden acceder, digamos, a un tratamiento o algún tipo de contención psicológica, porque desde ya, digamos, están más ocupados en cómo van a subsistir día a día o qué van a poner en la olla, digamos, y esto, digamos, genera, genera sufrimiento y esto genera consecuencias que a su vez genera más padecimiento, más padecimiento psíquico. Tampoco vamos a dinamitar todo, acá tampoco es todo shock y tampoco es todo gradolismo. Vamos a tomar medidas, obviamente que tienen que ver con el orden, pero de la mano vamos a poner un programa que modifique la presión fiscal sobre la micro y pequeña empresa, que le baje el costo de las contribuciones laborales que tienen, el costo laboral que tiene una nueva legislación para las pymes, también no solo por tamaño de las empresas, sino por regiones. Vamos a trabajar con una visión federal en todo el territorio, la provincia de Buenos Aires, el interior, los conurbanos, vamos a trabajar en las distintas regiones. Acá lo que nunca ha pasado es que los programas macro para ordenar, para terminar con la inflación, vayan acompañados de un programa productivo, de desarrollo y que sea federal, que es lo que vamos a hacer. En una Argentina quedará mucho más, así que vamos a pasar esta situación. Estamos en la misma situación, viendo cómo la industria, los laboratorios están aumentando los precios, hasta el mes anterior estaban con un aumento fijo por debajo de la inflación y este mes todavía no tenemos los últimos datos, pero sí vemos que es mayor, lo cual impacta no solo en el paciente, que por supuesto tiene que adquirir sus medicamentos, sino también en las farmacias. Las farmacias tienen siempre una cuestión de cobros y pagos que es muy rara de entender, ¿no? Sí, la verdad que es muy complejo y estamos en un momento donde se nos está haciendo muy complicado sostener un buen servicio, brindar los medicamentos, pero además sostener una financiación con convenios que nos pagan a los 60 días, con droguerías que tenemos que pagar antes de las dos o tres semanas. Que la historia de la humanidad nos fue contando permanentemente y el arte fue testigo de los actos que vamos haciendo y las historias se vuelven a repetir. Pueden cambiar los actores, los personajes, pero lo que contamos y lo que sucedió con esta ópera en ese momento, tiene una gran similitud con lo sucedido aquí en la época de la dictadura militar. Entonces, yo lo que empezó esto con una, se llama ópera interactiva multidisciplinaria para los alumnos de cuarto y quinto años en los colegios, donde interrumpo la obra y lo hago como si fuese un juicio abierto, que en este caso no lo voy a hacer, voy a hacer la ópera de corrido, donde cada uno, a través de cada personaje y lo que va viendo da su parecer.